La situación que se presenta aquí en la provincia de Mendoza y hay otro tema que lo tratamos en el mediodía de la semana pasada que es un menor que viajó y cruzó a Bolivia de 14 años, un chico, sin la autorización de sus padres. Y sin que en ningún punto desde la provincia de Mendoza hasta Bolivia se hiciera algún control que pudiese detectar que este joven, que este adolescente estaba en viaje y estaba haciéndolo solo, sin permiso, sin autorización, sin nada que permitiera justamente que ese viaje se hiciera con todos los controles y los cuidados correspondientes. Estuvimos hoy hablando en la terminal con la cónsul de Bolivia. Cintia Vicente preguntándole qué pasa con estos menores que están cruzando de la Argentina a Bolivia sin ningún tipo de control y qué opinión tenía al respecto sobre este chico de 14 años que logró cruzar y nadie hizo la denuncia correspondiente. Precisamente hoy he venido a la terminal para reunirme con autoridades de CNRT, de los que hacen diariamente el control del transporte, y también acabo de reunirme con Gendarmería, que también ha redoblado este tipo de controles por fin de año. Y de esta manera, bueno, vamos a establecer mecanismos de control, ¿no?, para evitar que menores viajen sin autorizaciones, precisamente en resguardo de la niñez y adolescencia, considerando que vivimos una época de muchos riesgos. Tenemos problemas de trato y tráfico, de prostitución, de tráfico de órganos. Lo que queremos evitar es ese tipo de irregularidades, y siempre en protección de los menores. ¿Qué documentación se pide y qué han acordado en cuanto a controles? Bueno, para viajar. Cuando viajan con los papás no hay ningún problema. Cuando viaja el papá o la mamá sí o sí tienen que tener autorización. Si bien los niños son nacidos en Argentina y de los padres bolivianos, bueno, eso pueden hacerlo en el Poder Judicial. Si los menores son nacidos en territorio boliviano, el consulado de Bolivia emite la autorización de viajes de menores. Si viaja con uno de los papás, ¿necesita la autorización de otro? Por supuesto. Sí o sí necesita, aunque, bueno, cuando viaje con la mamá o solo con el papá, tienen que autorizar lo mismo. Porque aún sea el papá o la mamá o la abuela, tienen que tener, porque de lo contrario ya vamos a hacer el secuestro.